¡Hola amigos! Soy Erika de Bocatus. La pera de conferencia es una fruta otoñal muy carnosa, muy jugosa y con un rico sabor dulzón. Como es mi pera preferida, hoy os voy a traer un postre con ella. Vamos a hacer una tarta de pera muy fácil y rápida de preparar. En Bocatus.com os dejo todos los ingredientes detallados de esta receta. ¡Ahora comenzamos! Pelamos 3 peras de conferencia y las troceamos en un bol. Añadimos 4 huevos, 375 gramos de yogur griego natural sin azúcar, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 190 gramos de azúcar y 4 cucharadas soperas de maicena. Y con la ayuda de una batidora lo trituramos y mezclamos todo bien. Vertemos la mezcla en un molde redondo de 22 cm de diámetro forrado con papel de hornear y decoramos la superficie con dos peras peladas y cortadas en láminas muy finas. Y en este punto lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Y tras 45 minutos ya tenemos nuestra tarta de pera bien cuajada. Antes de que se enfríe, vamos a pincelar la superficie con una cucharada de mermelada de melocotón mezclada con un chorrito de agua. Y dejamos que nuestra tarta se atempere dentro del molde durante una hora. Pasado este tiempo, la desmoldamos y la ponemos sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Mirad, ya me he cortado un trozo de esta tarta y voy a probar a ver qué tal está. ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Cómo sabe a pera! ¡Qué pasada! ¡Qué buena está! Tiene muchísimo sabor a pera, más de lo que yo me imaginaba. El toquecito de la vainilla también le va muy bien y la textura es muy sorprendente y muy rica. Está muy jugoso, la textura parece como si fuese un flan. La verdad que es una tarta buenísima. Tenéis que hacerla porque es una delicia. Madre mía, qué cosa más rica, es un gran descubrimiento os lo aseguro. Bien boqueteros, pues os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao! 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 Gracias.